Es Monterrey, Nuevo León, el lugar en el que se instalará una planta de autos eléctricos de Tesla del magnate Elon Musk. La planta representa una inversión considerable y oferta de empleos, y su plan de operación será dado a conocer este miércoles. En los primeros acercamientos del magnate, también al frente de Twitter y proyectos espaciales, se había planteado la posibilidad de que la planta fuera instalada en otra parte del país, y ahora se sabe que la decisión final es Nuevo León. En la base de Tesla en México, se realizará desde la fabricación hasta el armado de autos eléctricos, dejando pendiente la parte de las baterías. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la instalación habrá compromisos por parte de la empresa de Elon Musk para remediar la falta de agua en la entidad. Fue muy respetuoso, atento, y entendió de la importancia que tiene atender el problema de la escasez de agua, la utilización de agua reciclada y de tratamiento del agua, incluso hasta para la pintura de los automóviles.